Ministerio del Interior En busca de disminuir el índice delictivo en Guayas, nuevas estrategias se ponen en marcha para acorralar a los antisociales. Un ejemplo de ello son los operativos Impacto. La metodología consiste en bloquear por unos minutos una intercepción y revisar a este grupo de conductores y sus acompañantes en busca de individuos con boletas de captura, bienes robados, armas de fuego, cortopulsantes, explosivos, droga, entre otros elementos prohibidos. A medida que pasan los registros se les permite continuar con su camino. Cabe aclarar que una calle no se cierra por más de 15 minutos, pues los agentes del orden se mueven constantemente hacia otros sectores para sorprender a quienes están al margen de la ley. El coronel Orlando Jacome, jefe de operaciones de la Zona 8, tiene claro que el objetivo elemental es neutralizar a los delincuentes, que utilizan principalmente motocicletas para escapar tras el cometimiento de sus fechorías. El problema que nos hemos encontrado aquí, ya que nosotros no manejamos el tránsito en la provincia del Guayas, es justamente retirar de circulación estos vehículos que están cometiendo algún tipo de contravención de tránsito, como es el no portar placas, como es el conductor sin su licencia. Entonces, por eso la participación de la ATM, para que sean ellos quienes conduzcan a la persona, si hay que llevarla detenida, detenida, y conduzcan a la motocicleta hasta los patios. Observar a más de 80 uniformados distribuirse rápidamente entre los vehículos provoca la admiración de los transeúntes y habitantes del lugar. La satisfacción por este accionar es evidente. Para que este sector sea reíble, así, los señores policías están haciendo muy bien con su trabajo, así debe de ser. ¿Se siente más seguro? Claro, ya con los policías que están aquí dando vueltas a todo este sector, ya uno puede andar más tranquilo aquí en este sector. Puede ser que con esto se tranquilice un poco esto de la delincuencia. Está muy bien, me parece bien. ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han pedido? Documentos, revisan el cargo, nada más. ¿Está de acuerdo? Claro, me parece justo. Está bueno el operativo que han hecho para que así las personas no anden ni robando ni nada por el estilo. Para que en cada bus vayan ellos, para que no anden asaltando, está bien. ¿Se siente más segura? Sí, por lo que aquí es la principal y tiene que haber seguridad para todos los ciudadanos. ¿Qué le parece que hagan este tipo de operativo? Está bien, está bien, claro, esto está bien. El control es eficiente. En pocas horas ya se registran resultados. El último reporte que obtuve es la detención de un ciudadano con 500 sobres de sustancias psicotrópicas. Tenemos la detención de seis adultos y un menor de edad, todos con antecedentes policiales, tres vehículos retenidos y un arma de fuego. Y es que si se quiere vivir en una provincia segura, estas intervenciones son necesarias. Repito, el tráfico se detiene momentáneamente por el laxo de un minuto a dos minutos por un vehículo y la circulación fluye inmediatamente. Así que yo creo que si se quejan porque la policía está trabajando, prefiero que lo hagan a que se quejen de que la policía no está haciendo absolutamente nada. Ministerio del Interior ¡Gracias por ver el video!